Música Que sea el quinto boleto, el premiado El boleto premiado, ese momento constatamos en computadora En el sistema, que esté al día y que sea el de nuestro Vamos a empezar ahora con la televisión Marco Gonzalo Caza, segundo boleto anulado El tercero es Jorge Rodrigo Compre, también anulado Este es el segundo anulado, cuarto anulado Jaime Baca, y este es el premiado con la televisión El boleto premiado es Albán Calvopinia Yedad Plus El primer anulado es Jaime Pancha Jaime Pancha, anulado Segundo anulado, Canizares, segundo Pablo Pablo Canizares, tercero Rosario Arrobas El cuarto Lourdes Iván Esa es él, Lourdes Iván, anulado Hay que tener en el encuentro Bueno, vamos a lanzar Ahora sí, para que ustedes, pero unamos Unamos todo Cuenta de qué niña al barrio Lanzo al aire La maniquita Unamos todo Lanzo al aire y coge, señor Unamos todo El boleto premiado con la cocina de inducción es Gutiérrez Singaucho Segundo Gonzalo Por favor, para que se confirme en el encuentro que veo en el encuentro El ganador está aquí El ganador está aquí Un aplauso Que venga, que venga Gutiérrez Singaucho Segundo Gonzalo Este es el boleto y que está al niempa Ahorita fue pagando El número de cédula es A ver, usted controla el corazón Le digo acá 050-244-27-1-0 Está confirmado El señor Gutiérrez Singaucho Segundo Gonzalo Según la cédula, Gutiérrez Singaucho Segundo Gonzalo Ha sido el ganador de la cocina de inducción A ver, que especialmente está en inducción ¿De dónde es? También tiene un problema Le agradezco por esta rica que lo ha hecho Creo que estamos en adelante Nos ha dado grande beneficio Aquí en la ciudad y en todas las provincias Muchas gracias y le agradezco ¿De dónde es usted? ¿De qué zona es usted? ¿De aquí del centro de la ciudad? Yo soy de aquí en la Tacunga De la ciudad de Tacunga del barrio Tapalá Muy bien ¡Gracias!